¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo y bueno, vamos a escuchar y ver todas las reacciones a la victoria del partido de ayer. Me quedo con un titular y es que dicen que los partidos de Champions son especiales y yo añado, estos partidos sí que en principio motivan a la plantilla para poder desarrollar el juego que se desarrolló ayer. Vamos a escuchar a Griezmann, a Tomás Reñones, a Simeone, a Lino, a Jiménez, a Morata. Vamos a escuchar un montón de cosas, ya digo que va a ser un vídeo un poco larguito, pero vamos que dale like igual, ¿vale? Míratelo hasta el final, suscríbete y activa la campanita y luego ya durante la tarde nos ponemos al día con todas las noticias. Empezamos por Griezmann, nada más acabar el partido con ese premio en mi pie, atendió al micrófono de Movistar. Estamos ya con Antoine Griezmann, con el mejor jugador del partido, que no sé ya dónde va a meter tanto trofeo, vas a tener que comprar más armario porque cada vez que te vemos, otra vez un nuevo premio a mejor jugador del partido. Antoine, buenas noches, enhorabuena. Buenas, muchas gracias. Un gran partido del equipo, que desde el primer minuto, es verdad que luego estáis con un jugador... En un momento salís a marcar y en el 6, en minuto 6, solo 6 minutos llevábamos de encuentro cuando conseguís adelantaros, era crucial, ¿no? Sí, es lo que nos estaba un poco costando, ¿no? Entrar en los partidos de la buena manera y al final lo hablamos en el vestuario, pero luego hay que hacerlo en el campo, ¿no? Demostrarlo. Y hoy ha sido el caso, así que a seguir así, de verdad que la expulsión de ellos nos da más ventaja, más tranquilidad para jugar, pero... Y seguir mejorando día tras día. Lo mejor ha sido la ambición que ha mostrado el equipo hasta el final, buscando un gol y otro y otro y otro más. Sí, al final, respetando al adversario es así, ¿no? Entendiendo jugar, hacer lo máximo posible y no hacer tonterías de tilalcaños o esas cosas, sino seguir jugando como si estuviese 0-0. Y la verdad que los que entraron lo hicieron muy bien, Angelito también, que le tocaba jugar hoy, pues lo ha hecho muy bien y hay que seguir así. Ahora tenemos un partido muy importante el domingo y hay que ganar. Bueno, Antoine, estamos acostumbrados a verte dar resistencia, meter goles, pero hoy te pedí algo más el Cholo, porque te hemos visto currar una barbaridad, incluso que hablabas con él al principio del partido, ¿qué te había reclamado el entrenador para el partido de hoy? No, al final es una posición medio que necesitas robar balones, necesitas asistir, llegar al área y al final lo que me toca, que sea medio campo, delantero, media punta, pues intento hacer lo que debe hacer cada uno en esa posición, ¿no? Entonces voy aprendiendo, viendo mucho fútbol por la tele y nada, lo que haga falta para el club y para el Cholo. Dice, viendo mucho fútbol por la tele, ¿un jugador de tu nivel se fija en esas cosas también? Sí, porque debes aprender, pillas truquitos de lo que hacen los jugadores y yo creo que siempre se puede mejorar en todo, ¿no? Entonces, en la liga que hay muy buenos centrocampistas, pues vamos aprendiendo. Enhorabuena y a guardar otro trofeo a mejor jugador, gracias. Muchas gracias. También lo hizo, brevemente, en los micrófonos del Atlético de Madrid. Bueno, a la afición, a los compañeros, al entrenador, fisios, todos los que están en el día a día ahí en el cerro, mi familia, claro, y Amaro va a estar contento porque va a tener, lo usa para ser portería en el salón, así que tenemos los palos para jugar al fútbol en el salón. Por otro lado, en Movistar, analizaron un poquito el partido y tal, y entrevistaron a Tomás Reñones y le preguntaron por bastantes cosas. Con Tomás Reñones en una noche muy feliz para el Atlético de Madrid. Estaban desgranando en plato cómo ha sido el partido. Tomás, es que ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, sí, es difícil en un partido de Champions, tan complicados que se pueden volver a veces, que haya salido todo también. Estemos hoy muy felices y tranquilos. Y tranquilos porque había que ganar, pero claro, una cosa es ganar y otra cosa es la exhibición de fútbol del Atlético de Madrid hoy. Griezmann se ha llevado el MVP. Morata está a un gol de su mejor registro en Champions, en noviembre, con lo que queda. Todo pinta muy bien, ¿no? Digamos que son muchos jugadores los que tenemos que son determinantes y tanto los defensas como los delanteros están haciendo una exhibición de trabajo. Y podemos ver que los delanteros están haciendo goles, pero también están defendiendo muy bien. Y los defensas están defendiendo muy bien, pero también están atacando bien. Vamos a ver una imagen preciosa de los jugadores que estaban en el banquillo ahora, prácticamente bailando, cantando al final del partido con la afición, esta afición que siempre está con su equipo. Pero, ¿qué imagen más bonita y cómo la necesitaba el Atleti después de ese pinchazo en liga, no? El Atleti siempre es el Atleti, la afición del Atleti siempre está con el equipo. Hoy, pues hemos demostrado que podemos alcanzar grandes cotas y tenemos que seguir trabajando igual. El equipo está muy unido con el entrenador, con la afición y, bueno, pues es un momento feliz. Tomás Termino, tú llevas muchos años en el fútbol, has estado muchos años en el césped. ¿A qué te huele esto que está pasando? Este feeling, este fútbol que está haciendo el Atlético de Madrid, que está haciendo disfrutar a su afición. ¿A qué te huele? Hombre, el equipo está viendo la portería, está llegando a puerta, está trabajando muy bien en defensa. Y yo creo que si mantenemos esta regularidad y mantenemos este afán, seguimos con la misma comunión entre todos, con el mismo trabajo que se está realizando día a día, entrenando, esforzándonos. Y luego, bueno, pues en el campo vemos que somos una familia, que los jugadores están absolutamente unidos, juegue el que juegue. El entrenador está dirigiendo bien la nave y entonces todos contentos. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a vosotros. Pues ya lo ves, Susana. Felicidad total en la parte, lógicamente, que respecta al Atlético de Madrid, porque había otros aquí que no estaban tan felices. Eso te iba a preguntar, ¿qué ha pasado con la afición del Celtic, Mónica? Porque no suele ser habitual, ¿no? Ha sido curioso, sí, porque en el segundo tiempo hemos empezado a ver que iban desapareciendo, que se iba despoblando esa zona donde estaban los 3.000 aficionados del Celtic. Tú ya sabes lo que se canta en Celtic Park, You'll Never Walk Alone. Bueno, pues hoy sí ha caminado solo el Celtic, gran parte del partido, porque se han retirado al punto que en el minuto 80 la seguridad del metropolitano les ha dejado salir, cosa que no es habitual, sabéis que habitualmente se les escolta, se les protege de alguna manera para que todo vaya bien y que no haya ningún problema. Bueno, pues como querían salir y se habían ido ya de la grada y estaban en el interior del estadio para evitar problemas, en el 80 se les ha abierto la puerta y yo creo que hace rato que deben estar ya por la Plaza Mayor y por la zona centro de Madrid. ¿Qué iba a decir? Igual el plan, visto lo visto, gracias Mónica, era mejor, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado el plan. Exacto. Irse mejor a la Plaza Mayor, a olvidar las penas. Por también, su por también iba a decir, por su renovación le preguntaron a Diego Pablo Simeone, entre otras muchas cosas del partido, pero es un tema candente, un tema que la semana que viene muy probablemente tengamos noticias. Esto dijo Diego Pablo Simeone a los micrófonos de Movistar. Sí, no es para menos. Estamos ya con el entrenador del Atlético de Madrid, con Diego Pablo Simeone. Diego, buenas noches y enhorabuena a lo primero. ¿Qué te ha parecido el gran partido de tu equipo? Bueno, la verdad que habernos quedado con uno más desfavorece al rival. La verdad que una humildad para correr aún así con uno menos todo el partido, con un ritmo muy alto. Creo que empezamos bien el partido, más allá de, posteriormente, quedarnos con uno más y eso poder generar muchas más posibilidades de hacer daño y de atacar. El equipo no bajó en ningún momento el ritmo de juego. Siempre quiso ir en búsqueda de más y creo que redondeó un partido muy bueno. Una de las mejores cosas es esa ambición que ha mostrado el equipo. Estaba con uno más, es cierto, pero siempre quiso llegar más y hacer más goles. Bueno, eso es lo que hablamos cuando terminó el primer tiempo, porque, repito, el rival mostró lo que es un equipo trabajador, con mucho esfuerzo, redoblando esfuerzos para intentar salir siempre jugando. Nunca quiso tirar la pelota para jugar en segunda acción. Siempre buscó, así todo con uno menos, intentar jugar. Y, bueno, nosotros creo que hablamos en el entretiempo de apretar, de seguir buscando con la entrada de Llorente más profundidad y más agresividad en los últimos metros. Y creo que redondearon todos un partido muy bueno, que deja un momento apretado para todos, porque el Alasio ganó, porque el Feyenoord ahora nosotros tenemos que ir a su casa. Será complicado hasta el final. No sé, Diego, si tuviste la oportunidad de ver la expulsión y qué te ha parecido. Vi desde muy lejos el pie. Ellos van con mucha tenacidad a cada balón. Y, bueno, el árbitro primero le puso amarilla y después lo llamaron, evidentemente, porque se habrá visto el pie levantado un poco más alto de lo debido. ¿La pareja Riquelme-Griezmann en esa banda izquierda es para convencerse uno de que se puede usar incluso en muchos más partidos, por lo bien que lo han hecho? La verdad que nos pone contento que Riquelme está creciendo partido tras partido. La entrada de Lino fue extraordinaria. Hay una buena competencia en ese lugar, porque Javi Galán es más lateral. Ellos son más carrileros, más extremos, más jugadores de lo que en realidad necesitamos para esa posición. Y lo único que nos puede pasar es cosas buenas, que ellos sigan compitiendo, que peleen contra ellos por tener más minutos y que me duela la cabeza cuando tenga que dejar a uno afuera de los dos. Y los que entran desde el banquillo rindiendo es un encuentro también para coger confianza y para coger tranquilidad. Es verdad que hay que pelearlo en los dos últimos partidos, pero no llegar agobiado, llegar en una situación diferente a esos dos encuentros. Bueno, ya sabemos que no va a pasar, porque evidentemente vamos a jugar con el Feyenoord, con la necesidad de ganar para meterse en el final con posibilidades. La Lazio juega contra el Celtic de local, me imagino que intentará ganar su partido, así que no me imagino otra cosa que hasta el final complicado. Una noche tan feliz para los atléticos no estaría bien anunciar incluso que uno se va a quedar unos años más. No hay nada para comentar todavía y cuando haya algo lo comentaremos. Y ya pues jugadores fueron pasando, pasó Jiménez. En directo aquí en plató desde el Metropolitano, nos está escuchando Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Partido soñado, ¿no? Del equipo y tuyo. Si Jiménez está bien, el equipo también defiende bien y está bien, ¿no? Bueno, la verdad que fue un gran partido. Creo que todos hicimos un gran encuentro. Hicimos un gran partido. Salir con muchísima intensidad porque sabemos lo que es la Champions, no se regala nada. Todos los equipos son competitivos y quedó demostrado cuando fuimos allá que no está para la chiquita, yo tampoco. Y que te presionan y que corren y que dejan todo. Nosotros sabíamos con la intensidad que teníamos que salir. Encontramos ese gol. Después, bueno, la expulsión de ellos que evidentemente con un hombre de más se les hizo cuesta arriba. Nosotros pudimos manejar el partido como lo quisimos manejar y encontrar los goles que al final todos los goles vienen bien, ¿no? ¿Y cuántos goles? Seis nada menos. ¿Aspiráis a todo? Si os lo creéis, claro. Ya saben nuestra filosofía. Desde que llegué se me inculcó ese pensamiento. Ya lo saben, ahora a pensar en el Villarreal y el tiempo irá. Hola, José Má de Vivida, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Quería preguntarte una cosa, ¿sos feliz? ¿Estás feliz? Soy feliz, soy feliz. Así para siempre. Estoy feliz. Para siempre, José. Muchas gracias. Sé que te ha costado mucho la recuperación, has estado trabajando muchísimo. Estos momentos, porque uno cuando sale del equipo es una oscuridad. ¿En quién pensás? ¿En quién fueron los que te ayudaron? Para llegar otra vez, hoy bajaste una pelota increíble, para llegar otra vez lentamente a lo que sos vos, que no tenés techo, que sos un jugador importante de hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, primero por el alado. Bueno, como vos sabrás, lo primero que se me viene a la cabeza es la familia, que me banca en todo momento. El momento donde son complicados, donde vos mismo lo decís, ves oscuridad, no ves la luz al final del túnel, para salir a flote y es donde te refugiás, ¿no? En los niños, en mis hijos, en el que vienen caminos, Santi, que lo esperamos con los brazos abiertos, en mi papá, en mi mamá, en mi hermana, en mi sobrino. Y al final, en ellos, ¿no? Agradecerles porque siempre están en todos los momentos. Agradecerles muchísimo a Papote, que cuando estuve mal, con el tema de la fractura, no dudó, se vino y estuvo en casa un mes, con Gaby. Y son personas que me ayudaron muchísimo y que le voy a estar eternamente agradecido, ¿no? Y como vos decís, con el trabajo, al final las cosas vienen, las cosas llegan. Y hay que disfrutar, hay que disfrutar, porque esto es corto. Hace 10 años que estoy acá, es una hora de cerrar los ojos y ya pasaron 10 años, ¿no? Bueno, hace poco renové, agradecido con el club, que me sigue brindando este apoyo, que sigue confiando en mí. Y hasta el día que esté acá voy a dejar lo que tenga, el resto de mí, para devolverle un poco el cariño de todo lo que me da, sobre todo la gente, ¿no? Que siempre está. Perfecto, José. La última, te hago. ¿Qué tal con Don Bielsa? Contame algo de Marcelo, porque es el seleccionador de Uruguay. ¿Cómo lo ves? Es diferente, ¿no? Bueno, no tuve la oportunidad todavía de compartir mucho con él, porque es verdad que no estuve convocado por la sanción. Tuve una reunión en Uruguay cuando estuve de vacaciones, donde me mostró las formaciones, la forma de jugar, la forma de presionar. Y sobre todo me quedó un mensaje muy claro, que fue el que me dijo que nosotros jugamos con 60 metros en la espalda, los defensas. Y nada, motivado, motivado, con ganas de que se me presente nuevo esa oportunidad de volver a vestir la camiseta de Uruguay, que es la más linda del mundo. Y sobre todo agradecido a la gente que me apoyó y que estuvo en el momento jodido, que al final lo pasé mal que con el tema de la sanción también. Nos alegramos de que hayas vuelto y así de bien. Gracias, Jiménez. Chao, José. Chao. Muchas gracias, un placer. También lo hizo por los micrófonos del club. Bueno, al final yo creo que de tanto sufrimiento, yo creo que necesitábamos y merecíamos una victoria así, sobre todo por la línea que veníamos manteniendo, el buen juego. Yo creo que en todo momento nosotros, desde que empezó la liga, algunos altos y bajos, pero hemos mantenido una línea de competir bien, de buscar lo que el entrenador nos pide en cada partido, seguir la línea que venimos siguiendo y sostener la intensidad, sobre todo. Es verdad que contra las palmas nos llevamos una sorpresa, pero bueno, evidentemente enseguida vimos que no era lo que nosotros veníamos trabajando y de la forma que lo estábamos haciendo. Lo supimos ver rápido y cambiamos el chip para una competencia que lo necesitaba y necesitaba la intensidad al 100 de todos. Me quedo con el ambiente, sobre todo, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la afición, del hincha que está apoyando en todo momento, que cuando está complicada la cosa, porque ellos también lo ven, alientan y están apoyándonos a mil. Y sobre todo el compromiso de todos los jugadores que por ahí tienen menos minutos y les toca entrar, demostramos que estamos en una unión increíble, que tenemos que seguir por esta línea y que toque a quien le toque, el que le toque esperar está apoyando siempre al compañero. Yo creo que esa es la fortaleza de nuestro grupo, de este grupo, y seguramente vamos a hacer lo posible para seguir sosteniendo. Y también lo hizo tanto Morata... Necesitábamos ganar y lo vengo diciendo muchas veces. Cuando la gente está así con nosotros, jugamos con 12 jugadores y la verdad que tenemos muchas ganas siempre de jugar los partidos de casa porque sabemos que va a haber un buen ambiente, tienen que estar con nosotros todo el año así y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ellos se sientan orgullosos y sobre todo que puedan celebrar al final del año. Estoy contento por eso, porque ganamos al final. Era importante también, una vez que hemos visto cómo estaba el partido, meter los máximos goles posibles porque pueden ayudar al final de la ronda de clasificación y ya tenemos que descansar mañana y pensar en la liga. Como Samulino en los micrófonos del Atlético de Madrid. Me siento bien, me siento contento. Hoy tres puntos, gran victoria. Muy contento por todos también, una gran partida. Y así que sí, 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 la sensación es diferente. Esta competición es un sueño para todo jugador porque es todo diferente, ambiente, afición, todo es un día especial. La noche de Champions es un día especial. Y hasta aquí, mi gente, estas reacciones, insisto, me quedo con ese titular del hino de los partidos de Champions son especiales. Estoy contento, estoy muy contento, estoy muy feliz, de verdad, pero hay que decir las cosas tal cual son o al menos tal cual las veo yo. Dale un pedazo de la like, gente, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios y nos vemos luego con la actualidad del día. Chao.